Mira, yo no creo en la clase dirigente política de este país, lamentablemente. Tú no viste que falta de seriedad, por ejemplo, de Enrique Caprile Radomsky, que dijo que él más nunca se sentaba con Henry Ramos y lógicamente se está reuniendo con él. Claro, ya ya está. Y además de eso, tiene una posición muy extraña con respecto a estas elecciones cuando Lamo dijo que no iba a concurrir y que efectivamente se está reuniendo con Henry Falcón y no nos extrañemos que termine apoyando a Henry Falcón. De hecho, hay que recordar que Henry Falcón fue el jefe de campaña de la candidatura de Enrique Caprile Radomsky. Allí hay una vinculación. Hay un nexo, hay un vínculo sumamente fuerte. Y lógicamente, entre otras cosas, quizás una de las razones por la cual Julio Borges esté fuera de Venezuela, no sea tanto las supuestas amenazas del gobierno contra él y de Jorge Rodríguez. Es esa situación interna que tiene allí en Primera Justicia, donde definitivamente se perfilan allí una serie de desavenencias. Ahí tiene, por ejemplo, una situación o una posición sumamente firme Juan Carlos Guanipa, a quien le quitaron la gobernación del Zulia, porque él es el verdadero gobernador electo del Estado Zulia. Música 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 Gracias por ver el video.